...en carro o en moto, sino que me gusta escuchar las conversaciones, no es que sea metido, sino que... ¡Ya ven! ¡Eso es lo que a mí me gusta! No es que sea metido. La mexicana. Ya ven, que corre la red para hacerlo reflexionar. Me gusta escuchar las conversaciones, no es que sea metido. Sino que es lo que uno se expresa con los problemas de casa, con los problemas del desahogo de las personas. Por eso es que... Psicólogo lo sos. Miren, pero usted se escucha porque le gusta, ¿verdad? En cambio, Gilos, aunque ya no le guste, siempre escucha. Ya, ya, ya. No, pecado. Soy alguien... Si, nunca termina el pobre muchacho. El chistoso es Marlon, ¿qué? Esa pregunta de que si soy un psicólogo, soy un autodidacta. Este, yo aprendo de mi propio sol. De mi... Empírico. De yo mismo, yo solo. O sea, si me equivoco, bueno, que ya está. Ajá. Bueno. De por sí, o sea, este espacio que les pedí era solamente agradecerle, ¿no? Y de por sí, gracias por el privilegio de estrechar sus manos y de ver... No, no sé si me quedo sin palabras. La oportunidad de conocer a los mexicanos también, ya que lo he visto a dos canales. Y que por cierto, saludo a las gemelas de Wendy y Jackie, que por cierto, también aquí también han estado y tenía esa curiosidad también. Quería ser parte de esa... De eso, este... A los muchachos de El Salvador Plus, que no sé si tienen alguna rivalidad, pero igual... Pero igual, un saludo para ellos y por eso medios, por eso es que los conozco, sé lo entretenido y gracias a los canales, principalmente a los viajeros. Yo soy amante de aquello, a los viajeros, por conocer de una manera única los países. No solamente, ah, este es el lugar, que no sé qué, que no, sino que ellos se entretienen. Ellos, ustedes, este, entretienen, disfrutan el momento, no solamente es como... La, 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 la... ¿Cómo se llama? La presentación del lugar, sino que el goce, el disfrute de... Sí, el disfrute del lugar. Porque quizá cuando uno está grabando, presenta, apaga el teléfono, apaga la cámara y se decepciona del lugar. Sino que ustedes también se disfrutan como compañeros, como familia. y ya esto es todo por hoy abrazo gracias 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 abrazo abrazo no tiene nada de malo vean que ahora es la mañana bueno adelante vean que me levanté yo y así y lo veo sentado yo descanso y se bañe entonces yo mira y le decía es que mis zapatos había lavado los zapatos y los había dejado afuera y mis zapatos y yo ya sabía porque me habían hecho una cosa los chuchos y de repente me preguntan los bichos ella me había perdido los zapatos no le digo ya chistín allá arriba donde estar le digo ya por la torre de arena porque para allá lo llevo y me voy yo va allá donde está le digo y me voy yo y le digo y cabala ya los tendrían los chuchos huela pobrecito y le digo yo va vení y le digo yo va anda a ponerlos a secar le digo yo y anda con gina para mientras le digo yo por cierto le digo yo que la van a ver los zapatos los pusieran a secar y que anduvieran las llenas porque volviera a comer los bien te ha dado pobrecito pobrecito porque me tendría que ir temprano de madrugada por eso también tengo un pequeño negocio y por eso pensando que se va a hacer pero igual a veces se arriesgan muchas cosas si es que ahí están unos leoncitos que no no hacen nada son bien mansitos ¿cuándo dormiste? ah con Marlon no solo solo la única casa solo ¿en qué casa dormiste? no sé la primera casa y la de los pichos con los pichos con los pichos bueno va en la noche estuvimos arriba y Choco me dijo mira me dijo esta casa está libre va la que duermo ya abajo y está arriba ajá sí le dije yo este fui a dormir sí yo me dije que pase a dormir allí pero no quiso dormir con aire acondicionado solo afuera no el ventilador le dije yo como después no quiso yo le dije hey pasate para aquí está libre la cama de arriba para que duermas con aire con los zancudos y todo pero no aquí no hay mucha molestia incluso yo le pasé el ventilador para que no sintiera calor por eso la acogida por eso es que él lo acogió a usted a mi lo que me hizo raro es que como este tiene costumbre que lo acogió yo hasta ahorita va a caer Marlon tiene costumbre que se levanta en la madrugada a orinar va y hace gran bulla porque duerme arriba va ajá entonces se baja sale y lo escuchamos entrar igualmente va lo único que hoy salió y ya no entró ya no entró y cuando despertamos en la mañana ya estaba hasta bañado ajá el último que se duerme el primero que levanta ajá creo que el primero es chico entonces no entonces me levanté va y él me dijo ah porque yo lo vi sentado y lo mismo que le pasó le dije ah ya nos vamos a ir le dije yo va y entonces mi zapatos no los hay ahí los deje en la mañana en serio y empece a andarlos buscando va y ya llegó la muchacha de la limpieza y le pregunte miren una vez no me dijo quizás los chuchos se lo habrán llevado y vine yo y vine yo y yo como no sabía que los chuchos se llevaban para ahí los zapatos pues se darle vuelta a toda la casa y nada y ahí fue que este diablo los fue a buscar ahí y ahí los halló pero es que es que chuchito va yo miraba una chancla de chocoyo ahora andaba buscando ahí en la sede en la arena y yo decía ahí en la chancla porque estaba así con una silla abiertita de un lado bueno quizás ya no sirve y vi una en la grama en la área de ejercicio dije yo como vi aquella que estaba allá ya no sirve y esta que está haciendo aquí la agarré y le eché a la basura vaya vaya las llenafilas ya no las hallé pero yo pensé que vos la habías dejado ahí y dije yo bueno ya no sirve dije yo y hasta ahorita me está cayendo el baile que los chuchos no eran los niños cualquier cosita voy a buscar la arena los chuchis pero que estrategia saben donde es la arena que está ahí por la bodega enfrente de la bodega hay un gran volcán y los chuchos de la sede han andado cerca a mi casa y anoche me quitaron un zapato ah pues es que primero lo mastican y después lo van a dejar a la arena y después lo van a dejar a la arena en Hilux en Hilux en Hilux pero fíjate que los perros no los diamos de charaja no es que no los solo ganas de morderlos no no los muertas los agarra y se los lleva solo por llevarse a la arena ay de plano de veras que exagerados ay no tan exagerados que onda vuela ni vas no no de payaso de payaso eh pero sepas no 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 se que pasa no don Johnny mire hablar iba a abrir la boca iba cuando todo me lo traia yo no siento nada don Johnny no puede ser mio porque los mio dan risa no viene de alla por aca de por ahi viene porque porque el viento el viento se lo traia el viento se lo traia el viento se lo traia uya man quien se haganse cargo de sus pedos lo que hace un pedo va a alborotar a todo mundo quien el viento se lo traia el viento se lo traia ahhh 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 no no yo el que veo rojo es a Marlon de la pena ahhh ustedes son todos uno esos son yo cuando me los tiro digo me va a tirar un pedo y mas vale una amistad perdida que una tripa retorcida ahhh ahhh por eso reforzaron la amistad ma ahhh 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 ahhhh ahhh ahhhh te veo no 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 corrección no son celos son reclamos no creo que sea malo todo lo que hasta anoche verdad y está reflexionando es cierto y sapo cama no que dice por eso trajo bien cagadito va de billar y billar y billar estoy pensando en quedarme en esa casa a todos me los han presentado menos amarlo cuando va a venir me dijo que algo raro hay tengo que llevar a alguien para que me quitarme ese tormento fue la pues trae un buen refuerzo ahora entiendo porque cuando llegaron allá a la huerta preguntaron miren y hay camas todavía donde ustedes van a reforzar la amistad suela salvadoreño no tiene le dice bueno pues pero si fue 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 un gusto haberlo tenido aquí este en la sede y esperamos que se haya pasado muy bien tal vez no nosotros verdad no le hemos prestado con mucha atención porque ayer creo que estuvimos en reunión toda la tarde de ahí estuvo sentado no era mi intención